¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero comentar acerca de qué fue lo que sucedió en las sesiones que se suscitaron el día miércoles 4 de agosto del presente año. Primero hubo una sesión especial que partió a eso de las 3 y media de la tarde, más menos, que tuvo la finalidad de pronunciarse acerca del oficio del Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Germán González Bravo como consejero del Consejo Fiscal Autónomo por un periodo de 5 años. Esto traía un informe de la Comisión de Hacienda y se tiene que tener presente que requería del voto conforme a los dos tercios de los miembros de esta corporación en ejercicio. Y ello sí se suscitó, dado que el Senado ratificó a Germán González como integrante del Consejo Fiscal Autónomo por 33 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Aquí en la pantalla podemos ver quiénes fueron los que votaron a favor, quién fue el que votó en contra y quiénes se abstuvieron. A pesar de que fue nombrado Germán González como integrante de este organismo, los senadores hicieron ver la necesidad de que este órgano cuente con una mirada plural aún cuando se trate de un ente técnico. Entonces los que se abstuvieron simplemente es porque no conocían al sujeto en cuestión y no tenían los antecedentes como para saber si era la persona idónea para estar dentro de este consejo. Posterior a ello comenzó la sesión ordinaria a eso de las 4 y media de la tarde donde se iba a considerar el proyecto de ley que estaba en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Esto traía un certificado de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos de Certificación y Sequía e informe de la Comisión de Hacienda y era simplemente la discusión en particular porque ya había sido aprobada la idea de legislar y tenían que incluirse algunas indicaciones por parte del Ejecutivo las cuales fueron aprobadas o desechadas en la Comisión y ello se ratificó en la sala. Aparte tenía normas de ley orgánica constitucional que son de quórum. Pero antes de hablar de este tema en sí, sobre tabla se puso el informe de la Comisión Mixta acerca del proyecto de ley que modifica las leyes números 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. Y esto fue aprobado por la unanimidad de esta corporación. Esto tuvo una extensa tramitación en el Congreso porque el proyecto fue ingresado el 12 de noviembre del 2014. Hay que decir también de que le falta un paso a este tema para que vaya a promulgación debido a que el informe también tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Y nos destacan de que si se publicara en el mes de agosto, la medida podría aplicarse en febrero o marzo del próximo año. Y yendo al meollo del asunto del Código de Aguas, esto ya fue despachado por nuestro Senado luego de varias jornadas. Aquí lo que nos indica la página web de nuestro Senado, donde la sala concluyó el análisis y la votación de la normativa que actualiza el marco legal y consagra el agua como un derecho humano y que permitirá una mejor gestión para hacer frente a los desafíos del cambio climático. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional porque la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados y ella tiene que analizar los cambios que incorporó nuestro Senado a este proyecto. Algunas de las cosas a las cuales apunta esta nueva normativa es el reforzamiento del carácter de bien público del agua y que su dominio y uso pertenece a todos los chilenos. También otorga carácter de interés público, el resguardo del consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas y otros. Aquí hay que considerar que también están involucradas las turberas, por ejemplo, y los humedales urbanos. También se prohíbe constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. Indica que el Estado debe proteger las aguas existentes en territorios indígenas para beneficio de las comunidades. Y permite que el Estado pueda constituir reservas de aguas disponibles para funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Dentro de los artículos que se incorporaron, el artículo 6 indica que el derecho de aprovechamiento de aguas se otorgará mediante concesiones temporales. Permite la renovación de la concesión solo si se cumple con los requisitos de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Prohíbe las exploraciones en zonas declaradas como acuíferos, humedales, ecosistemas degradados o sitios prioritarios por el Ministerio del Medio Ambiente. E indica que la Dirección General de Aguas, también conocida como la DGA, debe velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente estableciendo un caudal ecológico mínimo. La mayor discusión que se sostuvo en la sala tuvo que ver con la supresión de la disposición que establecía un piso de 20 años para las concesiones de aprovechamiento de aguas. Entonces eso fue finalmente aprobado, por lo tanto no va a existir este piso mínimo y va a depender de las autoridades este tema en particular. Entonces estos fueron los temas que fueron tratados en las sesiones del día miércoles y en un próximo video les mostraré qué fue lo que sucedió el día jueves. También pueden repasar la tabla semanal de qué era lo que se pronosticaba en el transcurso de esta semana para que tengan todos los temas en un solo video. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!